hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos con la información clave vamos con la información necesaria muchachos este vídeo ya lo hemos hecho no sé cuántas veces pero en el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso es una pequeña aclaración en todo caso de lo necesario como para llegar a natlan como para hacer las misiones correspondientes de la nueva región que va a estar saliendo en nada en poquitas horas o sea esto nada más lo suban no pasará mucho tiempo miércoles nada más sea miércoles por argentina digo capaz que tiran un poquito antes al cerrar 11 y media hora argentina de la noche claro está tendremos la nueva actualización qué es lo que necesitamos bueno mucho yo por acá ya el genshin impact nos facilitó lo que es la información lo necesario como para continuar con la historia quiero decir esto por las dudas con la historia porque no sé si van a hacer lo mismo que hicieron en fontaine por las dudas yo les recomendaría estar al día lo digo eso a ver primero y principal quiero ser lo más conciso lo más rápido posible bueno nosotros estamos por acá no salió nada como puedan ver seguimos en lo que es la versión antes de que salga justamente la nueva nación así que bueno primero y principal lo que quiero destacar es que siendo para acá justamente esto bueno no sé si decir nos enteramos ahora no sé si está un poquito más disponible hoy pero más o menos hice como mi búsqueda a través de lo que hice yo básicamente pero bueno por acá tenemos básicamente nueva historia de bloqueada misión de arconte capítulo 5 acto 1 y 2 ok por acá quien quiera lo poder pero bueno básicamente es ya lo que te dice lo necesario como para desbloquear lo que es esta misión así que nada principalmente acá en todo caso hay que no quieran leer se los digo yo ya necesitan ser un nivel 40 sí o sí esto fundamental siendo nivel 40 van a poder empezar lo que sería esta misión de enatlán en todo caso de que no sea nivel 40 y cumplan lo otro si es que se puede diría yo que no pero si es que se puede no lo van a poder hacerlo ok dicho esto justamente acá no dice el capítulo 5 acto 1 el capítulo 5 acto 2 bien lo que son las misiones de arconte la van a la vamos a tener todos aquellos que están al día todos aquellos que hayamos hecho todo el engine impact si tranquilos aquellos que cumplan con todas las cosas con estar al día no tener misiones estar más o menos en la misma situación en la que estoy yo perfecto no hay ningún problema ok este este vídeo que oración les va a servir sobre todo aquellos que quieran llegar a natlan ya 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 y no hayan jugado mucho o en todo caso que no saben cómo llegar a natlan y les sirva justamente eso y no estén viendo esto necesariamente el momento que está por salir justamente el la nueva nación como bueno estoy yo ahora mismo ok justamente bueno porque nos dice lo que hay que hacer esto que otro bien esto es lo fundamental presten atención porque bueno como les decía requisitos para desbloquear la misión del conte capítulo 5 acto 1 un viaje glorioso y ardiente haber alcanzado la aventura en el 40 o superior perfecto les vuelvo a decir me parece a mí que no se puede haber llegado acá sin haber llegado a nivel 40 ya debido a otras cosas pero lo principal y lo fundamental cosa que todo el mundo se esperaba era justamente haber terminado lo que es la historia en fontaine si ya terminaron la historia en fontaine es el capítulo 4 básicamente acto 6 un cuento para dormir ya están disponibles ya pueden seguir tranquilamente lo que es la misión de arconte principalmente quiero destacar esto porque capaz que se va mucho para hacer otras misiones capaz alguno que otro que directamente pase por lo que es el desierto de sumero y no haya hecho fontaine es necesario hacer la parte de fontaine así que ok bien ya hice la cuenta más o menos por las dudas habrán visto un corte pero esto era lo que quería decir principalmente quiero decir esto porque la misión de fontaine o sea que vuelvo a decir es lo principal es lo que tienen que terminar a mí a mí a mí hablo por cosa mía me llegó a durar en tanto a tiempo de haber realizado la misión un buen dato o sea estamos hablando de más o menos 20 horas sí sé que se las acabo de bajar completamente a muchos que tenían ganas de llegar sé que le acabo de clavar un puñal aquel que me decía me falta no sé qué quiero ver qué onda es mucho es mucho sé que es mucho contenido lo que en fontaine sé que a ver las van a ser en vano estas palabras pero está muy bueno lo que pasa en fontaine sé que alguno que quiera saber lo que pasa nada lo va a esquipear si o si va a estar pipipi constantemente pero bueno yo digo más o menos 20 horas porque yo dejo lo que es el gameplay completo o sea yo no nos quipeo yo leo los diálogos todo interactúe o demás cosas no sé cuánto podríamos estar hablando como para hacerse esto al toque si es que hay alguien que ya lo hizo y lo puede confirmar más o menos cuánto tardó incluso ayudaría mucho yo sinceramente más o menos calcularía que así full con toda la furia y haciendo todo bien también porque hay cosas que si dependen de hacer las cosas bien o mal quizás estemos hablando de unas con suerte quizás 14 horas así que hay para jugar hay para jugar muchachos bien aclaraciones importantes abajo en la descripción les voy a dejar como tal la misión esta que se dice justamente de la cual tenemos que hacer no sé por qué viene para acá que se está básicamente vuelvo a ser la última de fontaine o sea el final de fontaine es justamente esta misión se las voy a dejar abajo en la descripción para que el que se quiera orientar para que el que quiera ver qué onda idea ok esta es la última perfecto listo ya está hago esta y estoy también por las dudas para que el que incluso todavía ni siquiera llegó a fontaine también le voy a dejar abajo en la descripción cuál es la misión necesaria como para llegar a fontaine como avanzar en fontaine porque a fin de cuentas esto es progresivo o sea hay gente que capaz que se quedó en sumeru ni nasuma y dice que onda nueva nación vamos jugar y tiene que hacer un montón de cosas y capaz que le bajó un poco el tema de enterarse que tiene que hacer un montón de cosas para llegar a empezar con la nueva nación no sé si estará disponible voy a aclarar esto porque la circulación o sea no sé si podrán pasarle por sí o no porque quizás paimo les restringe el paso pese a todo no sé cómo será yo les recomendaría que por las dudas hagan todos estén al día con las cosas de fontaine que hagan las cosas de fontaine que hagan la historia al menos lo principal y ya a partir de ahí ya puedan estar tranquilos y no estar preocupados en todo caso si pueden pasar si pueden llegar a la nueva zona o no básicamente le digo porque quizás aparece paimo le dije no maestro esto acá está bloqueado volvamos después no me acuerdo bien como dice paimon y no no puedan pasar pero bueno por las dudas igualmente como siempre digo en este tipo de vídeos abajo en la descripción me pueden preguntar cualquier cosa más o menos lo que me puede imaginar pero así detalles así claros claves bueno el costo no lo dije porque bueno básicamente la historia la parte de la historia de esta misión como tal básicamente se desbloquea pasando la primer parte o sea desde el capítulo 1 acto 1 y tras haber completado el capítulo 1 se desbloquea justamente la continuación que es el capítulo perdón capítulo 5 acto 2 pero acá verán lo mismo haberlo alcanzado la aventura cuarenta superior a ver completo en la misión del conte capítulo 5 acto 1 así bueno bueno también acá nos detalla un poco la que es la cosa esta de la lo de seguir esto lo de comenzar ahora que seguir justamente esto y bueno también haga alguna que otra cosita más pero bueno vuelvo a decir lo más importante es completar la historia de fontaine lo más importante es priorizar lo que es la historia de fontaine para así poder alcanzar lo que es la nueva nación vuelvo a decirlo si alguien es capaz de decirme cuánto más o menos se puede tardar en luchar lo que es la parte de fontaine les haría un favor a mucha gente que llegue a este vídeo pero bueno al menos yo hacía cálculo le puedo decir que unas 14 horas más o menos de gameplay tendrán no sé cuánto ya yo imagino que esto lo estaré subiendo nada más lo tenga para subir pero bueno en todo caso esto va más que nada la gente que ya pasó un tiempo y todavía no sabe cómo llegar a natland lo mismo a ver o bueno general alguno que todavía quizás se haya quedado en minasuma que también estará básicamente el orden es hacer las cosas justamente de lo que es sumeru luego fontaine y los así ya lo que es la parte de natland que será lo más nuevo y lo último del juego así que bueno eso sería todo ya sé que capaz que es muy obvio y capaz que lo podían incluso leer así nomás pero creo que aporte como mi experiencia mi detalle mi opinión incluso de lo que es la salida de la nueva nación muchachos sinceramente nada estoy súper entusiasmado soy súper guanija por lo que va a ser esta nueva nación vamos a ver qué onda sinceramente porque también de acá en adelante ya saben que vamos a estar full enfocados en esto así que nada gente en todo caso de que no lo puedan ver en todo caso de que no hayan llegado y pese a todo quien a ver qué onda con la nueva nación sabrán que acá en el canal vamos a estar recibiendo todo lo que respecta a la engine impact y a esta nueva nación de natland así que para no perderse esos vídeos para no perderse justamente todo el contenido que hay de acá en adelante suscríbanse pular para arriba me ayudaría mucho pero muchísimo vuelvo a decir cualquier duda que pueda más o menos solucionar o alguien que pueda añadir su comentario tenga también una cosa a decir tranquilamente lo puede ser abajo en la descripción no en la descripción no en los comentarios en la descripción vuelvo a decir en eso si encontrarán los vídeos necesarios que les digo justamente como para ubicarse mejor así que nada muchachos ahora esto nos veremos ya en atlán será hasta la siguiente muchas gracias adiós